Buenas tardes, hoy 14 de octubre del 2023, mi nombre es Mario Carrillo Durán, como siempre le mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este canal y seguidores de los grandes maestros. Pues hermanos, hermanas, todo esto que está pasando en Israel y Palestina, y Siria, Irán, todos esos países árabes, pues déjenme les digo y les aclaro todo esto. En el pasado, cuando estuvo Salomón gobernando, en aquellos tiempos, Salomón, pues por desgracia, por medio de sus mujeres y todo lo que estaba a su alrededor, y el ser oscuro aparte que lo compró, porque en realidad el número, los tres seises, el número de la bestia significa dinero. Por eso en otro video yo les había puesto que la marca de la bestia en realidad es el signo de peso, el dinero. Entonces, si ustedes analizan bien todos mis videos y todo lo que he dicho a través de mis videos, es de que el ser de la oscuridad simplemente usa las mentes débiles, personas que quieren ser poderosas. Por ejemplo, todos los gobernantes los parte oscura. Recuerden, en mis videos he dado nombres de ciertos países que no han fornicado con la gran ramera. Entonces, el ser de la oscuridad les ha ofrecido oro, poder y tierras, mentes débiles que quieren ser poderosos. Entonces, el ser de la oscuridad les da el poder, les da tierra a cambio de sacrificios humanos. Hacer holocaustos, hacer guerras, hacer destrucción, tener al pueblo en vilo si habrá guerra o no habrá guerra. Todos estos temblores. En todos mis videos yo les he estado dando en realidad la clave de todos los sucesos que han ocurrido aquí en la tierra. Aparte, les he dado la información por qué han pegado temblores. Nada de las antenas AR ni nada de esas cosas que han inventado por ahí. Solo es distracción todo eso. Pero en realidad, el ser humano en obediencia al ser de la oscuridad, porque le ha dado ese poder. Cada ser o cada poderoso que está destruyendo la tierra y está en contra de su propio hermano, son gente poseída por estos demonios. En realidad no saben y muchos de la humanidad, en realidad, pues todos los poderosos sí saben quién es el ser oscuro. Todos, absolutamente todos. Las religiones, los doctores, los científicos, los políticos, ¿me entienden? Las logias, máquinas satánicas también. Todos ellos conocen al ser de la oscuridad. Y la mayoría, los mazones también, en realidad, el ser oscuro o luzbel que se le reveló a nuestro gran padre, él es el que tiene todo el control. Él enseñó a Satanás a cómo manipular la energía por medio de, ya sea, de música, joyería, pintura, ¿me entienden? Entonces, por eso es de que los mazones en el grado 33 tienen el conocimiento de 33 nefelín que están en el centro de la tierra y que por medio de rituales y pisos ajedrezados y espejos en las orillas, en las dos polaridades, negativo y positivo, cuando hacen fiestas paganas de asesinar a niños ahí mismo delante de todos ellos, es cuando se les presenta estas deidades o seres demoníacos que le llaman, o demonios, solo son energía. Entonces, cuando ellos se presentan. Entonces, la droga de un ser oscuro es ver el sufrimiento de una persona porque de eso se alimentan ellos, porque ellos se alimentan del dolor de las personas. Ahí se alimentan. Por eso, chequen bien. Busquen la película Incidus o El Señor de la Llave. Eso significa, esa película Incidus. Que tienen que hacer que a una persona la golpeen, la humillen, la hagan tener muchos pendientes para que ellos puedan absorber esa energía. Esos seres oscuros. Entonces, todos estos gobiernos, la mayoría son puestos por el ser de la oscuridad. El anticristo es el que los mueve. Yo les había dado nombres y todo quienes son, porque en realidad la mayoría de las personas, todos los poderosos, saben quién es el anticristo. Lo saben perfectamente, el 100% saben quién es. Pero nunca lo han revelado porque él les tiene prohibido revelar su nombre. Solamente que dicen que viene el anticristo, el falso profeta, y que se mueve el espíritu del anticristo aquí en la tierra. Sí. Gary Lee también es trabajador de él. Todas las personas que no enseñan a amar a una persona. Por ejemplo, ahorita Gary Lee que dice que Israel va a tener el tío y que van a seguir asesinando y que lo aceptan, que sigan matando. Cuando el maestro Jesús, yo les dije hace dos mil años, si alguien golpea tu mejilla, pues ofrecerle la mejilla. ¿La otra mejilla? ¿Para qué? Para que no haya y exista esa violencia. Entonces, Israel ha bombardeado y a los otros le devuelven la bomba y estos están igual. Así están los dos. Entonces, ningún país ha practicado los mensajes del maestro Jesús. Por ejemplo, los israelitas que son, por medio de ellos que crucificaron, bueno, no crucificaron, entre comillas, crucificaron al maestro Jesús. Porque en realidad, cuando a Salomón se le quitó el reinado y el padre le dijo que nadie de su descendencia iba a volver a gobernar Israel. Porque ya había encontrado quién le iba a dar el reinado, que era el maestro Jesús. Pero la mayoría de las personas, de hecho, sí saben, lo más de arriba, lo poderoso. La gente inocente no sabe en realidad que el maestro Jesús nació en Palestina. Por eso es que los israelitas no quieren a los palestinos. Y viceversa se las llevan. ¿Por qué? Porque se han envenenado el alma, que ellos tienen la razón y que ellos no y que esto sí. Entonces, esa guerra que existe ahorita sobre Palestina e Israel es después del asesinato o la crucifixión del maestro Jesús que fueron adueñándose, Israel, de todo ese territorio. Pero lo que no sabe la mayoría de las personas es que los israelitas están enojados porque la descendencia de Salomón, fíjense bien, todos, la mayoría son ricos y por eso Israel dicen que es rico. Porque todos los judíos que son descendientes del rey Salomón, judíos o tienen sangre judía, todos son los que tienen el dinero, pero son descendientes del rey Salomón. Todos, todos, Carlos Serlín, Carlos de Gortari, todos esos ladrones que existen en la tierra, Chimpín, ese también, Putin, todos son descendientes del rey Salomón, los que están en el poder. Porque el rey Salomón así los acostumbró a su linaje, a querer ser poderosos y los más ricos de la tierra. Y eso no lo sabe la gente. Entonces todos los palestinos son la gente humilde que el maestro Jesús enseñó que en realidad el tesoro más sagrado son las acciones, no el dinero físico, ni el poder, ni el oro. Entonces, benditos sean los palestinos porque de ahí nació el maestro Jesús. El maestro Jesús es sangre judía, pero el maestro Jesús nació en Palestina y eso es lo que no quiere que sepan todos los gobiernos, que el maestro Jesús fue palestino, sangre judía, pero su nacimiento marcó un tiempo de dos mil años. Porque el maestro Jesús nació en el año 12, 21 de marzo del año 12, porque su zodíaco marcaba dos mil años, que dice el maestro Elanizo, dos mil años teníamos para preparar la misión. Por eso en el 2012 los mayas decían que se iba a acabar, bueno, no se iba a acabar el mundo, sino que venía un cambio de era, que es cambio de dimensión. Pero eso lo han ocultado, ¿me entienden? Entonces, ¿ustedes por qué creen que la Virgen María se apareció hace 500 años en México? Porque ya estaba marcando el tiempo para que volvieran a ser el Mesías en México, no iban a ser otra vez allá. Entonces, los judíos esperan a un Mesías que sea de su tierra. Yo soy sangre, pues, israelita o judía, como quieran llamarle, pero el linaje del maestro Jesús no se contamina con esa ambición. El linaje que se contamina es la descendencia del rey Salomón, con las ínfulas de poder y celos hombres más poderosos. Y el linaje del maestro Jesús es la raza más humilde que ha existido. Y muchos de los que están aquí son linaje de otros seres que llegaron aquí a la tierra. Pero ese linaje lo han tratado de ocultar. Por eso, por medio de la Cruz Roja o por medio de sacar muestras de sangre, el ser de la oscuridad ha estado buscando el linaje del maestro Jesús. Por eso es de que muchas de las personas no saben el por qué el A, O, O, negativo, positivo, R, negativo. Todo eso, la mayoría de las personas no saben por qué. Todo el que tenga A positivo o la sangre universal es descendiente del maestro Jesús, sea quien sea, sea negro, chino, es descendiente del maestro Jesús. Porque el maestro Jesús ha encarnado en todo el planeta Tierra. Y eso lo han ocultado las religiones. ¿Me entienden? Por eso dice, y él dijo, pronto vuelvo. Cuando dijo, pronto vuelvo, cuando un ser deja el cuerpo en materia, a los tres días vuelve a nacer en otro bebé. Ya sea en China, en Japón, en Rusia, España, México, Inglaterra, Francia. ¿Me entienden? Eso es algo que han ocultado todas las religiones y lo más poderoso. Y todos los sacerdotes han tratado de ocultar en verdad la verdadera nacionalidad del maestro Jesús. El maestro Jesús, miren, el maestro Jesús, el verdadero nombre del maestro Jesús se llama Ra, su lado astral, el que le da la vida. Como ahora que viene el maestro Jesús hace dos mil años, para ser exactos dos mil once años, que viene como Jesús. Pero en realidad, como voluntario, se le da el nombre aquí en la Tierra. Pero el nombre original del maestro Jesús, por eso se llama Ra. Porque ustedes creen que en el libro que tienen allá de este lado, con los árabes, el Ramadán. Muchos no saben el significado del Ramadán, ni el Rayadán. Miren, el Ramadán significa el maestro Jesús Ra, porque los antiguos adoraban al sol, le decían el Ra. Y el sol representa al maestro Jesús, porque es la vida. Entonces, Adán significa María Magdalena, Adán, descendiente de Adán. Entonces, el Rayadán es el maestro Jesús Ra y María la Egipcia. Y toda esa información está archivada en todos los seguidores de los estudiantes del anizo, pero solamente los que son puros de corazón y me reconocen a mí como su hermano. Entonces, esas personas es el verdadero linaje del maestro Jesús, que no se dejaron contaminar. O sea, tienen su parte humana, como todos, y todos lo tenemos, ese pequeño detalle. Pero son personas que tienen más fuerza en su mente y vienen y saben a qué vinieron a esta guerra contra el ser de la oscuridad. Por eso es de que los otros grupos que existen como estudiantes del anizo, esos son los que han utilizado el ser de la oscuridad para detener la misión, para estancarla. Entonces, se les dio una oportunidad porque quisieron venir. Entonces, el ser de la oscuridad, por eso dicen que la semilla fue tocada por el ser de la oscuridad y no va a servir. O sea, que semilla significa un ser que va a dar un mensaje o que trae el mensaje del Padre para poder ayudar a los demás. Por eso dice en Daniel, el capítulo 12, dice, benditos aquellos que instruyen en el conocimiento a la multitud y brillarán como las estrellas por una eternidad. ¿Me entienden? Entonces, todos los que estamos en esto como estudiantes del anizo, por eso dijo el maestro, mis ovejas conocen mi voz y yo conozco mis ovejas. Entonces, hay personas que se han filtrado en el grupo La Verdad o Sara Libres para llegar ahí como víctimas, como seres de luz que llegaron unas personas a este grupo, sacando o queriendo sacar información a ver qué podían para poder exponerlo. Porque como no están contentos con lo que hacen y como no pueden hacer algo por sí mismos, tienen que destruir la imagen de él. Pero yo les digo, desde ahorita y siempre les he dicho, a mí no me van a hacer nada, el grupo va a seguir adelante y vamos a terminar la misión. Poquitos, como dice el anizo, pero con esos pocos vamos a empezar. Los demás que estuvieron en el grupo, La Verdad o Sara Libres, se van a mandar a meditar y hasta que estén preparados, pues vamos a ver si le damos otra vez la oportunidad de estar con nosotros. El que se fue, que le vaya bien y que sigan estudiando y que sigan luchando por los ideales que son el amor y la libertad, porque aquí está la libertad. No creen que la libertad es salirte de la cárcel y cosas así, no. La libertad es la mente, ¿entienden? Porque ahí está el conocimiento. El cerebro es como el universo, porque nosotros venimos de las estrellas, venimos a encarnar a Kim, venimos a ayudar al Maestro Jesús. Bueno, todos venimos como un grupo de unificados y que en estos últimos tiempos íbamos a volver a reunirnos, por eso se llama que se iba a formar un cuerpo crístico. Cuando se habla de un cuerpo crístico, significa que el Maestro Jesús y todas sus esposas y su descendencia se iban a volver a reunir. Adivinen dónde están todas esas personas. Ahorita, en estos momentos, son personas que están conmigo y están con los grandes maestros y están estudiando y echándole ganas. Recuerden que la clave es el amor.